No temas, Iglesia de Dios No llores, seca tus lágrimas Que el Señor no tardará Tan solo un poco más Ansioso a tu encuentro retornará El cielo y el mar sé cómo verán Mostrando la gloria que Él vendrá Y todo el dolor y todo el pesar Con su presencia acabará Tras de la angustia los hombres verán La señal que el Hijo del Hombre anunciará Él vendrá Pequeña, Rey del Señor No duermas, sigue velando Que este mundo pasará Con toda su vanidad No seas tú hallado en su maldad Y pronto los cielos se abrirán Y ángeles mil los llenará Y todo monte se esconderá La tierra misma temblará Lleno de gloria y brillo inmortal Él vendrá Él vendrá Y los que le han buscado Él llamará Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Gracias. Gracias. Gracias.